Ah, pero no fue de hecho. Sí, tenía el día de que se ve. Se dice que es el día de hoy. ¿No tiene que ser el día de hoy? Sí, fue de hecho. Gracias ayer. Sí, hace mucho. ¿No lo recuerdo que vimos? Sí, 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 sí. No veo tanto milagrosa adecuada. Tan más loca, tan más. Me volví con esta fuencita. Esa... Que es ella... Siempre... Mucha solución. Una solución. Ojo. Sí. Sí. Bueno, vamos acá. y se me ha dado a mi vida y me ha dado a mi vida a mi vida y ya está mirando que estoy explicando que.... la mitad de mi vida una mitad de su vida la cuanta altura es una vez que se acababa en la calle y que es muy tranquila, está mirando La ciudad de Guadalupe Gracias por ver el video 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 I look forward to welcome you again on board Aerolíneas Argentinas Sky Team member Thank you Good morning